¡Vaya carrerón hemos visto en el Gran Premio de España! Una carrera con muchísima opción ya desde la primera vuelta y con intensidad, no sólo por la victoria, que ha habido pelea por la victoria, sino incluso pelea por las posiciones de atrás, hasta la última vuelta. Así que vamos a contaros qué es lo que ha ocurrido en este Gran Premio de España. La carrera da comienzo, por supuesto, con muchísima expectación sobre Fernando Alonso, que empezaba décimo, que sería capaz de hacer, pero además también sobre un Carlos Sainz, que era el piloto local que tenía más posibilidades de conseguir un buen resultado. Sobre todo las miradas estaban todas puestas en Landon, Norris y Max Stappen, que partían primero y segundo, por cierto, salían con neumático blando. Volta de formación que daba comienzo y estos eran los compuestos para salida. Todos con neumáticos blandos, a excepción de Albon, que salía desde el pitlane, ha cambiado componentes de motor y ha utilizado el neumático medio. Aquí lo único interesante era ver qué pilotos utilizaban un compuesto usado y cuáles utilizaban uno nuevo. Teniendo Verstappen uno nuevo, ha utilizado el usado para guardárselo más adelante. Por ejemplo, Alonso sí que ha utilizado el nuevo, que no utilizó al no haber entrado ayer en Q3. Así que la carrera daba comienzo con una salida muy reñida, buena arrancada que ha tenido Norris y Verstappen, pero Norris arrinconó a Max, y eso dio paso a que George Russell, con una salida aún mejor que ellos, consiguiese ponerse por delante por un adelantamiento por el exterior en la curva 1. Impresionante la pasada de George Russell para conseguir adelantarlo y fijaros también en la tabla de tiempos que me había situado un poco. Veíamos a Fernando Alonso, que había perdido posición porque tuvo un incidente, luego lo veremos repetido, y se tuvo que ir también por fuera. En las posiciones de arriba, más allá de Russell y Verstappen, que también le ganaba la posición a Norris, no había más cambios hasta más adelante. Vemos aquí a Fernando Alonso, que qué es lo que le había pasado. Bueno, pues luego os lo enseñaremos, pero era lo que os comento. Tuvo un mini error en la salida, se tuvo que ir por la long lap penalty que tiene MotoGP, y por ahí tuvo que, por dioposición, no solo con Checo, sino también con Nico Hülkenberg, que también hizo una muy buena arrancada. La parrilla se iba extendiendo un poco en estos primeros giros, pero con Russell todavía liderando, Verstappen estando muy cerca, y le reportaban por radio que esa, con DRS, podía ser la mejor oportunidad que tuviera para adelantarlo y no se lo pensó dos veces. Por el exterior, también en la curva uno, conseguía Max Verstappen un adelantamiento bestial. También de repente nos enfocaban a Carlos Sainz y le veíamos por delante de Charles Leclerc. No sabíamos muy bien qué es lo que había pasado, y encima nos ponían una radio de Charles Leclerc, que se quejaba acerca de que le había cerrado Carlos Sainz en ese adelantamiento. También Carlos Sainz se quejaba de que se habían tocado. ¿Y qué es lo que le ha pasado? Bueno, pues llegaba el punto de las repeticiones, nos repetían la salida, y vamos a repetir la acción de Fernando Alonso, que tuvo una muy buena arrancada, la verdad. Se puso en paralelo con Sergio Pérez, pero en esa curva uno cometió un error. Se acercó mucho también a Piastri, pero no llegan a tocarse, y vemos que aquí está contravolanteando, por lo que tuvo que irse, como os digo, por este carril, que es el long lap penalty de MotoGP, donde también si te sales en esa curva uno, en Fórmula 1, tienes que salir por ahí y hacer todo ese recorrido. Y esto le hizo, fijaros, que ya está aquí por detrás, salir de por detrás de Sergio Pérez. Ahora sí nos ponían la repetición de los Ferrari, y la cosa es que Carlos Sainz consigue adelantarle con DRS, pero en esta curva uno, Sainz deja poco espacio, Leclerc también llega a golpear contra Carlos Sainz, al final no ocurrió nada más, los dos se quejaron y siguió la carrera. De repente también nos enseñaban en la parte trasera, y veíamos a Alonso que había perdido posición con Stroll, y con Valtteri Bottas, ¿qué es lo que le estaba pasando? Pues fueron unos primeros giros muy extraños de Valtteri, de Fernando Alonso, y que personalmente pensé que tenía algún daño, lo que fuera Fernando Alonso, porque era bastante extraño. Subidos en el coche de Valtteri Bottas, no tenía complicación, utilizando el DRS, por supuesto, para completar el adelantamiento, pero es que además nos enfocaban de nuevo en Alonso, y estaba sufriendo para mantener el tipo frente a Valtteri Bottas, e incluso sufriendo ahora oleadas de un Magnussen, que le lanzaba incluso también en este punto un undercut. Fue un momento bastante extraño de un Fernando Alonso, que además nos enseñaban justo en este momento también una repetición, y en la curva 12, donde cometió ayer un error Oscar Piastri, en el caso de Piastri se fue completamente por la grava, Alonso solo toca un poquito con el filo del neumático, pero cometiendo incluso errores. También veíamos a Nico Hülkenberg perder posición, o mejor dicho, Sergio Pérez adelantar en este caso al piloto alemán, y también vemos en este punto, en la curva 7, Max Stappen, que estaba liderando, cometer un error. Incluso no se llega a apreciar del todo en esta fotografía, pero estaba derrapando en la entrada a esa curva 7, pero no perdió demasiado tiempo. Sergio Pérez era el primero de los pilotos de la zona delantera, por así decirlo, que hacían su parada para poner en este caso otro compuesto blando, fue el que puso el piloto mexicano. También veíamos en este punto como Carlos Sain, después de unas primeras vueltas donde los Mercedes fueron más fuertes, se acercaba muchísimo a Lewis Hamilton y estaba encima de él. También vemos a Gasly hacer una parada, en este caso para quitar el neumático blando y poner un neumático medio, aunque su parada fue bastante mala, y eso provocó que Gasly saliera justo por detrás de su compañero de equipo, desde luego que lo que no quería Pierre Gasly. Russell también hacía su parada apurando al máximo. Hemos visto varias sanciones también por saltarse el pit lane, por saltarse el límite de velocidad, y Russell también que realizaba aquí su parada. Una parada que no era rápida y paró en el mismo momento Carlos Sain, lo cual le hizo ponerse a ambos en paralelo. Perdió mucha ventaja por esto George Russell, aunque consiguió salir aún así por delante. Hamilton paró justo en la vuelta de después, pero Hamilton salió también por detrás. Fijaros en este punto de Russell, de Carlos Sainz y aquí ahora mismo que están ambos adelantando a Lance Stroll. También vemos aquí a Lando Norris que le preguntaban por qué estaba empezando a hacer la gente la parada, como por ejemplo Russell que hasta ese punto estaba por delante suya y le preguntaban si quería hacer la parada porque creían que si paraba podría salir por delante y le decían que no, que tenían que ir a por Max, así que hacían una estrategia diferente. Vemos a Hamilton que también en este punto adelantaba a Fernando Alonso y Verstappen realizaba su parada, mientras que Norris, si os fijáis en la tabla de tiempos, gana posición porque ha seguido en este punto en pista. Vemos a Lewis Hamilton que está aquí ahora peleando frente a un Carlos Sainz que había salido por delante suya, pero ahora con el neumático medio era Hamilton quien estaba teniendo más ritmo. Fijaros muy cerca que están aquí en este punto hasta que en la siguiente vuelta consigue ponerse en paralelo un movimiento muy al límite también de Lewis Hamilton, un movimiento que se llegan a tocar y que Carlos Sainz se queja bastante pero que consigue completar el adelantamiento. Este es el punto del toque, Carlos Sainz se quejó bastante por radio pidiendo que le devolviesen la posición e incluso llegó a decir que no entiende por qué no leen las normas, porque recordemos que a Carlos Sainz por unas acciones similares le han llegado a poner sanción, pero en este caso no fue para Hamilton. Fernando Alonso que también hacía su parada, parada también bastante tardía para poner neumático medio y uno de los pilotos o de los pocos pilotos que quedaban sin hacer su parada era Lando Norris junto a su compañero de equipo y también Charles Leclerc, su compañero de equipo que por cierto perdía posición frente a Verstappen ya conseguía adelantarle pese a llevar una parada más y esto provocaba que en la vuelta siguiente Oscar Piaz-Tri realizase su parada. Vemos a Fernando Alonso que en este caso va ganando posiciones después de haber parado mucho más tarde que Magnussen y consigue adelantarle con relativa facilidad. Norris que realizaba por fin su parada bastantes vueltas más tarde que los demás lo cual repercutiría en que tendría mejor ritmo a final de este stint. Leclerc que seguía, pero seguía únicamente una vuelta más. Así que vemos en este punto a Lando Norris que rápidamente alcanzaba también a los McLaren en este punto. Fijaros que encima Verstappen se estaba quejando de que las neumáticos estaban ya siendo bastante inconsistentes y se ponía ya a rebufo y con DRS de Lewis Hamilton y le conseguía adelantar también con bastante facilidad. Ahora que empezaba a acercarse a George Russell y en la vuelta siguiente tuvimos una secuencia impresionante. Fijaros que ahora mismo en este punto está por detrás Lando Norris porque no ha logrado adelantarle en recta ni siquiera en la frenada, pero tenía mucho mejor neumático. Así que en la salida de la 2, entrada de la 3, fijaros que se llega a poner en paralelo por el exterior Lando Norris consigue ponerse por delante hasta el punto de que ya llega a ponerse por el interior. Es Russell en la curva 4 quien se pone por el exterior y yendo por el exterior en la curva 4 vemos a George Russell hacer una maniobra espectacular para seguir en paralelo con él e incluso en la curva 5 ponerse por delante. En la curva 5, después de haberle adelantado a George Russell que iba por el interior, consigue Norris hacerle el lacito, ponerse por el interior encarando a la curva 6 que toca a la hierba y sobre todo la curva 7 para que en la curva 7 finalmente completa el adelantamiento Lando Norris y aquí no le deja espacio para réplica. Norris consigue completar el adelantamiento en una secuencia bestial que nos han regalado los dos pilotos británicos. Después de este momento, la verdad que justo dos vueltas después es cuando decide parar George Russell. También lo hace justo al igual que habían hecho antes Carlos Sainz, pero en este punto, aunque la parada de Russell no fue espectacular, sí que fue mucho mejor y no tuvo posibilidad Carlos de acercarse. Vemos a Russell también en este punto. Habían puesto los dos el neumático duro y que se estaban quejando. No estaba funcionando el neumático duro, lo cual para Hamilton, Norris y Overstappen, que no habían parado, era muy buena información. Así tal que el propio Hamilton para un par de vueltas después y en vez de poner el duro, utiliza el neumático blando. Hace lo mismo Max Stappen, que no fue la mejor parada de Red Bull, pero bueno, tampoco fue demasiado lenta. Y fijaros ahora, con neumático blando y encima el duro estaba sufriendo, Hamilton llega con relativa también facilidad a Carlos Sainz, aunque en este punto no consiguió adelantarle, tuvo que esperar hasta la recta principal para ahí sí conseguir completar el adelantamiento. Norris para, Norris hasta este punto todavía no había hecho su segunda parada, pero no lo hizo mucho más tarde de Verstappen. Y aquí puede ser que McLaren haya perdido la carrera porque lo que perdió en este punto fue la ventaja que podría haber tenido gracias a los neumáticos. Salió con mucha distancia y sin ventaja de neumáticos porque Verstappen había puesto los nuevos sin usar, mientras que Norris poniendo blando estaba utilizando unos usados y salió con las mismas vueltas que Max Verstappen. Mientras tanto, Hamilton con ese neumático blando y funcionando mucho mejor que los duros, también conseguía completar con facilidad el adelantamiento frente a su compañero de equipo para ponerse en tercera posición y posición de podio. Verstappen, que también le reportaban por radio, fijaros en el mensaje, no queremos fijarnos en Hamilton, que le están diciendo que Norris no está salvando los neumáticos, se está empujando al máximo en todas las curvas, le llegaban a recalcar. Luego más tarde veremos cómo le pedirían que empuje. Fernando Alonso, que seguía intentando recuperar un par de posiciones. Por cierto, Alonso, cuando hizo su segunda parada para quitar el medio y poner el duro, que él sí puso el duro, salió por delante de Stroll, le consiguió hacer un overcut y ahora llegaba al Sauber de Wanjuzum y la adelantaba en recta. También veíamos a Leclerc, que él había puesto un neumático blando a diferencia de su compañero de equipo que utilizó el neumático duro que no estaba funcionando. Ferrari pedía a Carlos Sainz que cambiese en posición, tampoco tenían que pedírselo, Leclerc iba bastante más rápido y luego volveremos a Charles Leclerc. Se estabilizó bastante la carrera mientras que Norris intentaba acercarse a Verstappen y demás y simplemente nos enseñaban algunas repeticiones cómo era esta salida de pista de Alexander Albon en la curva 4 debido al aire. debido al aire que venía de cola perdió el control del coche y se fue a la grava perdiendo bastante tiempo pero bueno, estaba décimo octavo y salió de la grava décimo octavo porque aún así no era suficiente. Norris que se iba acercando poco a poco pero era insuficiente, quedaban seis vueltas, todavía le quedaba por recortar casi cinco segundos a Verstappen y no estaba siendo lo necesario y ese fue el problema. Al tener los mismos neumáticos luego fijaros, pasamos a cinco vueltas más tarde y está ya a tres segundos pero claro, no estaba siendo lo suficientemente de espacio de tiempo para conseguir recortarla aunque estaba siendo más rápido. También vemos en este punto cómo está Leclerc muy cerca de George Russell. Russell recordemos que iba con ese neumático duro y encarando la última vuelta ya a vuelta 66. Fijaros que en la recta de DRS está ahí pero no consigue adelantarle en la recta. Volveremos ahora a final de vuelta porque Verstappen cruzaba después línea de meta en esa primera posición con dos segundos de ventaja con dos segundos únicamente de margen frente a Norris pero McLaren pudo haber perdido la victoria debido a haber hecho la parada únicamente tres vueltas más tarde de Verstappen y no haber intentado alargar un poco más. Volvemos a la batalla que estaban teniendo Ferrari y Mercedes en este caso con Leclerc y Russell como protagonistas aunque Russell tenía mucho peor compuesto Leclerc no estaba siendo ni siquiera con DRS capaz de adelantarle y en esta curva 12 obviamente no iba a ser ni en las últimas enlazadas. Al final Russell por muy poco únicamente tres décimas cruzó línea de meta en esa cuarta posición. La radio de Lando Norris cuando cruzó en segunda posición lo dijo todo le comentaron que había sido segundo y que encima se había llevado la vuelta rápida que es un punto más que lo estamos viendo en este punto. Pero él respondió que no le importaba que tendría que haber ganado y que tenían el mejor coche pero es que sin el mejor coche Max Verstappen logró alzarse una vez más con la victoria y este año lleva ya varios triunfos es la séptima victoria que ha conseguido pero lleva varios triunfos ya podríamos decir mínimo mínimo tres victorias de esas siete ganándolas sin tener el mejor coche como fue Canadá o como también fue Imola que en ese final de carrera nos ha recordado mucho con un Norris acercándose cada vez más y más a Max Verstappen que por cierto ha logrado su victoria número 61 en el mismo lugar donde ya logró su primer triunfo. Los resultados son los siguientes con un Max Verstappen que ha sido finalmente quien ha logrado ganar esta carrera solo dos segundos de desventaja Lando Norris y cerrando el podio su primer podio de esta temporada en carrera porque ya lo había logrado en una sprint Luis Hamilton. Cuarta posición para Joe Russell tres décimas de diferencia Charles Leclerc Carlos Sainz que ha caído un poco más ocho segundos de diferencia frente a Leclerc queda en esa sexta plaza ni un solo cambio del primero al sexto únicamente Norris y Verstappen que han cambiado posición aquí ya sí que vemos a los primeros que han remontado encontramos a Piastri en esa séptima plaza octavo lugar para Sergio Pérez noveno para Pierre Gasly que acabó consiguiendo recuperar la posición frente a Ocon y en décima plaza Esteban Ocon fuera de las posiciones de puntos nos encontramos a Hulkenberg y a partir de aquí empiezan los doblados con Alonso habiendo sido doblado Juan Yuzu Stroll Ricciardo Bottas Magnussen Albon Sunoda y Logan Sarjan no hubo ni un solo abandono en esta carrera así que estos han sido los resultados que hemos tenido de este gran premio de España de verdad que quizá es muy complicado de explicar esto pero es que ha sido un carrerón sin haber habido cambios en las primeras posiciones menos que encima el único cambio que ha habido es que Verstappen ha acabado ganando la carrera pero vaya carrera hemos visto con variedad estratégica con diferencias en carrera con adelantamientos con batallas la batalla de Verstappen de Norris y de Russell perdonad alucinante el mundial queda tal que así después de este gran premio de España ahora os comentamos algunas cosillas Verstappen que extienda aún más su liderazgo casi ya 100 puntos de ventaja bueno le faltan 30 para tener 100 puntos de ventaja ya tiene 70 puntos de ventaja 69 exactamente frente a Norris que es ahora mismo el que está segundo 2 puntos de ventaja frente a Leclerc Leclerc y Sainz que mantienen posiciones entre ambos también Sergio Pérez que suma 4 puntos y pierde ventaja frente a Oscar Piastri que ya está en 87 puntos Russell Hamilton Alonso que no ha puntuado su Noda que tampoco RB muy mal fin de semana por cierto aquí los que también han puntuado han sido Gasly que mantiene posición y Ocon que supera a Albon por un punto en cuanto al mundial de constructores cambia que Alpine supera al equipo Haas ahora con 8 puntos y simplemente diferencias en cuanto a los puntos que han ido obteniendo en este fin de semana que por cierto curioso Red Bull vuelve a ser el equipo que más puntos consigue que en las últimas carreras no había sido pero luego es Mercedes más puntos que McLaren incluso McLaren que también incluso llega a recortar distancia frente a Ferrari cosas a comentaros de esta carrera bueno sí que estamos viendo ya lo estoy viendo incluso en redes sociales el discurso de Verstappen no tenía el peor coche el peor coche obviamente no lo tenía que McLaren era el mejor coche sí que lo podemos llegar a decir pero es otra victoria más que ha ganado Verstappen por lo menos sin el mejor coche con diferencia que estuvieran a la par pues tenían sus ventajas porque Verstappen al principio del stint era mucho más fuerte pero Norris lo era especialmente a final del stint el neumático blando que han puesto ambos al final tenía la misma duración porque Verstappen ha empezado antes ese stint pero era con neumático nuevo Norris lo ha empezado tres vueltas más tarde y tenían exactamente la misma duración de vueltas y ha acabado el stint mejor Norris así que bueno diferencias aún así de por sí también en los rendimientos espectacular Mercedes lo decíamos ayer se confirma por supuesto que están aquí Hamilton es hoy quien consigue este podio pero Russell ha estado peleando por la victoria lo único que encima se han equivocado con ese compuesto y hombre si eran más lentos que Verstappen y que Norris pero están ahí especialmente el blando han sufrido bastante pero con el medio han sido muy muy fuertes muy superiores a Ferrari que quedan al final quinto y sexto curioso también en el caso del equipo Ferrari habrá que hacer un análisis más detallado también bueno de la carrera de Piastri de Checo que han quedado bastante lejos pero también estaban recortando habrá que hacer ese análisis de qué es lo que ha pasado con Alpine en este circuito es circunstancial lo veremos en más grandes premios lo bueno es que dentro de una semana tenemos Austria y dentro de dos Gran Bretaña tenemos tres carreras seguidas así que se puede hacer un buen análisis habrá que hacer también habrá que ver qué es lo que ha pasado con Aston Martin si ha sido únicamente aquí que ellos ya avisaron de que iba a ser un mal fin de semana y también a mí me parece muy curioso RB que traían muchas mejoras venían hablando que iban a mejorar una barbaridad que si iban a pelear o superar a Aston Martin y es que no es que no hayan superado a Aston Martin ni siquiera en el mal fin de semana de Aston Martin es que han quedado muy por detrás y claramente han sido superados en este circuito así que bueno esto ha sido todo por este vídeo resumen del Gran Premio de España dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre el tremendo carrerón que hemos visto hoy en el circuit de Barcelona-Cataluña si os ha gustado el vídeo dejad vuestro me gusta suscribiros nos recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1 de Fórmula 1